y en este momento voy a colocar el suite encendido en la posición de ON y lo voy a quitar nuevamente para que puedan observar el movimiento que tiene esta válvula para permitir la entrada de más o menos aire este es un Ford EcoSport 2009 en el cual voy a explicar el funcionamiento de la válvula IAC de dos cables y también voy a aprovechar para poder la bala voy a hablar acerca de la válvula IAC de dos cables que es la que se puede observar aquí y voy a aprovechar que tengo que lavar la válvula IAC de este Ford EcoSport para poderles hablar acerca del funcionamiento acerca de esta temática tengo algunos otros videos quien guste mayor información les dejo el enlace de los videos que preceden a este en este costado de la pantalla por comodidad voy a retirar estos pernos de esta base que sujetan al cable del acelerador para tener comodidad y poder desmontar la válvula IAC aquí tengo ya la válvula desmontada la volví a conectar y en este momento voy a colocar el switch encendido en la posición de ON y lo voy a quitar nuevamente para que puedan observar el movimiento que tiene esta válvula para permitir la entrada de más o menos aire así que la voy a dejar aquí con un acercamiento y voy a colocar el switch encendido en la posición de ON y voy a colocar el switch encendido en el que está en la posición de ON y voy a hacer el switch encendido en la posición de ON y voy a poner el switch encendido en la posición de ON Como se puede observar, el momento que yo coloco el switch encendido en la posición de ON, este pistón de aquí se contrae de acuerdo a la posición de este pistón. Va a permitir mayor o menor entrada de aire, así que lo que yo tengo que hacer en este momento es lavar muy bien esta ventana de aquí, con este, más que todo a este elemento, que es el que permite la entrada de aire. En un momento más voy a colocar el osciloscopio para que puedan observar las señales con las cuales está baja. Aquí ya desconecté la válvula y como se puede observar, únicamente tiene dos pinas. Lo que voy a utilizar para limpiar esta válvula va a ser un limpiador de contactos dieléctrico. Voy a colocar la válvula en esta posición, porque aunque el limpiador es dieléctrico, no quiero que ingrese al embobinado el limpiador. Voy a limpiarlo muy bien. Intentando incluso retraer este émbolo para poder lavarlo. Una vez ya limpia, voy a volver nuevamente a colocarla y les voy a hablar acerca de las señales que recibe. El bypass que utiliza la válvula IAC es este que ojalá se pueda ver, no se lo aprecia muy bien por la incomodidad, pero es ese que está ahí. Ese bypass va hasta el orificio donde se ubica la válvula IAC. Y de esta manera se controla el paso de aire. Ahora voy a hablar acerca de las señales eléctricas que recibe esta válvula. Tengo el conector desacoplado y el switch de encendido en la posición de contacto. Pero de antemano, ¿qué voltajes deberíamos encontrar en estos pines? El uno debería ser un voltaje constante de 12 voltios y por el otro pin la computadora envía pulsos de tierra para que la válvula se pueda retraer más o menos. Así que con el conector desacoplado voy a medir. Nada más que en el pin de tierra pulsada, a pesar de que el momento que el switch de encendido se encuentra en la posición de contacto, ya hay pulsos de tierra, no va a ser visible ya que no tenemos el voltaje positivo. Sin embargo lo voy a medir. Estoy en el pin de la derecha, el de color verde con negro, y en ese tenemos el mismo voltaje de batería, es el positivo que recibe la válvula. En el otro pin, el de color negro, el osciloscopio no me muestra ninguna señal, pero es porque no tenemos un voltaje positivo. Ahora lo voy a conectar y van a ver que sí existen pulsos de tierra ya. El switch de encendido se encuentra en la posición de ON de igual manera. Y tengo el conector de la válvula ya acoplado a la misma. Y ahora sí, el osciloscopio me muestra la frecuencia que está enviando la computadora de pulsos negativos. Así que de esta manera controla la computadora la válvula. Ahora voy a encender el vehículo y voy a realizar aceleraciones y colocar cargas para que vean cómo aumenta o disminuye la frecuencia de este pulso negativo. Aquí ya prendí el motor y esta es la frecuencia que tenemos en este momento. Realizando aceleraciones. Se puede observar que el ciclo de trabajo cambia, pero la frecuencia se mantiene. Ahora voy a girar de un lado a otro la dirección. Por último voy a colocar las luces para que existan cargas eléctricas y se debería evidenciar una fluctuación en este ciclo de trabajo. Hasta aquí el presente video. Gracias por haberlo visto. Suscríbanse, compartan. En la parte inferior tienen el botón de me gusta si el video ha sido de su agrado. Y también la caja de los comentarios. Gracias y hasta la próxima.